Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa, que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más. Gracias por ver el video.